en el distrito su de Virginia Occidental, lo que, según la legislación estadounidense, permita a las empresas con problemas financieros de organizarse bajo la protección de la ley. Durante el procedimiento de quiebra se confieran las demandas, que son más de 30, en contra de Fredon Industries, dijo la agencia pelaburado de Charleston Antónimo Festo, que representa varias pequeñas empresas que demandaron a la compañía. Según los documentos de la quiebra, obtenidos por medios estadounidenses, la compañía debe a sus 20 principales acreedores 3.660.000 dólares. El déjame de 4 mil ciclos aumentan el río y se produjo el 9 de enero, lo que obligó a las autoridades del estado a declarar el estado de emergencia. De las personas afectadas más de 700 han mostrado síntomas de intoxicación. Según la versión de Fredon Industries, el déjame químico se perteneció por una fuga que presentaba en la parte inferior del tanque donde se almacenaban. El tanque pudo haberse deteriorado, según la compañía, debido a la aparición de una brecha en la tubería de suministro de agua que pasa por debajo del tanque. El agua que se escapó de las tuberías se congeló, lo que habría causado la deformación del tanque con los productos químicos.